Yo no sé, señor juez, ya no me acuerdo, el infinito fatal me dominó, lo quería con cariño tan inmenso y el infame señor juez me abandonó. Soy culpable y reconozco mi delito, más escuchen, señor, es mi dolor, que me sale del alma como un grito y preciso consolar mi corazón. Con mi madre yo decía que eras feliz a su lado, sin pensar que un mal día me siguiese a ver mal, y una fama un mañanita llena de sol, yo lo vi, me olvidé de mi viejita, ciega de amor, yo caí. Al principio fueron dulces mis amores, pero pronto la hilacha me mostró, y mi cuerpo he vendido yo, señor, pa' que no le faltase ni un botón. Pero todo se acaba y esa noche se lo vi y con otra me cegué, y poniendo a mi suerte triste broche, usted sabe, señor juez, que lo maté. Gracias. Gracias.